100 pacientes del Hospital Matari, el único hospital psiquiátrico de Kenia, huyeron del sanatorio aprovechando la huelga nacional de los servidores públicos de la salud. En todo el país, los hospitales del estado permanecen desiertos, pues médicos y enfermeras no están dispuestos a seguir trabajando hasta que el gobierno mejore su situación laboral. Representantes de los huelguistas y miembros del gobierno habían acordado una reunión a la que las autoridades kenianas no asistieron. Todavía creemos, aunque no sabemos por qué no se presentaron a la reunión, solo podemos inferir que se están reuniendo y consultando. Continuamos mostrando nuestra buena voluntad para que este proceso concluya. Ante la situación, muchos pacientes han debido buscar hospitales privados donde curar sus dolencias. Mientras tanto, los huelguistas advierten que este podría ser el paro más largo de la historia.